Entre las estrechas calles empedradas y majestuosas casas coloniales del centro histórico de Puebla, en México, existen un sinfín de leyendas antiguas, algunas que hablan de seres paranormales y otras de criaturas monstruosas. Entre todas estas se encuentra especialmente una narrativa que ha dejado su huella en la memoria de la antigua ciudad de Puebla de Los Ángeles, nombre que recibía esta ciudad hace cientos de años. Dicha historia es la que te vamos a contar el día de hoy, se trata de ni más ni menos que de una leyenda conocida como la casa del que mató al animal, un relato que es desplegado en una edificación ubicada junto al zócalo de la ciudad, específicamente del número 201 de la calle 3 Oriente, cuyos muros aún resguardan la prueba de que esta historia es completamente real. Y es que se dice que durante el siglo XVI, los habitantes de Puebla vivieron aterrorizados por la existencia de una monstruosa criatura que recorría las calles, devorando a todo aquel que se encontrara en su camino. Nadie se atrevía a salir de noche por miedo a encontrarse de frente con esta horrorosa bestia. ¿Te gustaría conocer todos los detalles? Entonces quédate con nosotros y escucha esta inquietante historia. Esto es Voces Muertas. Durante el siglo XVI, en la ciudad de Puebla de Zaragoza, existía una gran casa donde vivía un hombre que poseía grandes riquezas. Era conocido por todos los pobladores como Don Pedro Carvajal. Él vivía felizmente en compañía de su esposa y sus dos hijos pequeños, Fernando y Teodora. Todo transcurría con normalidad, hasta que un día, lamentablemente la esposa de Don Pedro, cayó en cama debido a una terrible neumonía. Y con el paso de los días, la salud de la señora fue empeorando cada vez más, hasta que finalmente perdió la vida. Esta fue una terrible tragedia que marcó a Don Pedro por el resto de sus días. Pero con el tiempo, el hombre lo fue superando y poco a poco se repuso de esta terrible pérdida. Se cuenta que conforme los hijos de Don Pedro fueron creciendo, la belleza de Teodora comenzó a llamar la atención. Ella era tan bonita que la mayoría de los hombres suspiraban por ella. A pesar de esto, Teodora solía ser casomiso a la atención de los hombres a su alrededor, pues realmente no estaba interesada en ninguno de ellos, o al menos así era como lo expresaba. Hasta que un día, mientras paseaba por las calles de la ciudad, conoció a un joven de nombre Ignacio, un miembro de la milicia. Ignacio al instante quedó cautivado por los encantos de Teodora, y ella a su vez se mostró interesada por el muchacho. Fue así que ambos comenzaron una bonita amistad que, más pronto que tarde, escaló a un noviazgo. Pero no todo sería perfecto, ya que Don Pedro, el padre de Teodora, no estaba de acuerdo en que su preciosa hija mantuviera una relación con un simple soldado, ya que él decía que ese sujeto no pertenecía a su clase social, por lo que a toda costa, trató de aponerse a su amorío. La joven Teodora le decía a su padre que eso no era justo, ya que estaba completamente segura de que su felicidad era con Ignacio, y no iba a permitir que él interfiriera en su relación. Por lo que Don Pedro, le dijo que por nada del mundo quería verla con él, o de lo contrario, iba a recurrir a cosas horribles con tal de alejarlo. Teodora, muy triste, le contó todo esto a Ignacio, quien lejos de sentirse intimidado, le dijo que lucharía por su amor, incluso debiendo enfrentar a su padre, si él así lo quería. La muchacha le dijo que no hiciera nada, pues no quería que todo terminara en tragedia, así que decidieron mantener su relación en secreto. Las semanas pasaron y, de pronto, la vida de todos en Puebla cambió por completo. Nadie se imaginaba los horrores que estaban por vivir. Y es que una noche, comenzó a escucharse un aterrador sonido que estremeció a todos. No era un sonido producido por una máquina o algo parecido, sonaba más bien como el rugido de una extraña bestia. Fueron muchos los que despertaron debido a estos inquietantes sonidos, quienes asustados y confundidos, comenzaron a mirar hacia la calle por medio de las ventanas de sus casas, pero no fueron capaces de ver nada. Al día siguiente, todos estaban hablando sobre el extraño ruido que habían escuchado la noche anterior. Pero lo raro era que, a pesar de que sabían que esos rugidos debieron haber sido causados por una criatura de gran tamaño. Nadie había podido verla, razón por la cual dijeron que era mejor estar alerta. Muchos se lo tomaron a juego, pensando que sería un hecho aislado. Sin embargo, durante la madrugada siguiente, se escucharon de nuevo aquellos aterradores rugidos. Pero, esta vez, no solo se escuchó eso, sino que el ruido, esta vez iba acompañado de los desesperados gritos de dolor de una persona. Los que se dieron cuenta de esto, explicaron que sonaba como si algo estuviera devorando a una persona. Pese a esto, nadie se atrevió a salir. Solo unos cuantos se asomaron por la ventana, mas no fueron capaces de ver nada. Al día siguiente, se corrió la noticia de que Don Jacinto, el zapatero, había desaparecido. De inmediato se atribuyó esta desaparición a aquella extraña criatura que andaba deambulando por ahí. Decían que Don Jacinto la bestia lo había devorado. Como todo, algunos se mostraron incrédulos, y otros estaban convencidos de esto. Especialmente los que escucharon los gritos del hombre la noche anterior. Fue así que un grupo de personas se pusieron de acuerdo para dar con Don Jacinto. Pero por más que buscaron y buscaron, sus esfuerzos no rindieron frutos. Lo aterradores que conforme fueron pasando las noches, los fuertes gritos de una bestia que tenía que ser de un gran tamaño, volvían a escucharse una y otra vez. E inexplicablemente, cada vez que esto sucedía, una persona desaparecía sin dejar rastro alguno. Es aquí que el pánico se apoderó de Puebla. Aunque nadie había visto al animal, como empezaron a llamarle, todos estaban convencidos de que esa cosa estaba devorando a la gente. Ya nadie quería salir de sus casas una vez que caía la noche. Fue así que, sin realmente declararlo de forma oficial, se estableció un toque de queda. Las calles comenzaban a quedar vacías desde el momento en el que el sol comenzaba a caer. Testigos de esto, decían que el miedo y la tensión se respiraban en el ambiente. Muchos salían corriendo hacia sus casas cuando la luz comenzaba a escasear, y no faltaba el que gritaba recordando que ya era hora de encerrarse, y no volver a salir sino hasta el día siguiente. Era común ver a los vecinos reforzando sus puertas y sus ventanas, y otros tantos angustiados mirándose al final de la calle, pues esperaban a que su familiar volviera a casa. No querían que les agarrara la noche afuera. Sin embargo, todo esto seguía sucediendo. El animal salía de un lugar desconocido, y recorría a las calles para devorar a alguien. Después, regresaba a esconderse sin que nadie pudiera verlo. Hasta que un día, un grupo de hombres, se pusieron de acuerdo para no dormir durante toda la noche, y estar al pendiente de lo que sucedía por las calles durante la madrugada. Se dice que esa misma noche, mientras el grupo se encontraba en vela, comenzaron a escuchar a la vuelta de la calle de donde estaban, ese escalofriante sonido, acompañado de un grito de dolor. El grupo se acercó a toda prisa para ver de qué se trataba, y al hacerlo, se llevaron una aterradora sorpresa, pues se dice que aquellos hombres, vieron a una extraña y enorme criatura. Unos dicen que se trataba de una especie de serpiente gigante con cuerpo de dragón. Otros, relataron que era una especie de lobo con patas de jabalí, uñas de águila, y piel de tigre. Otras versiones de esta leyenda dicen que era como una especie de coyote gigante. Y déjenme decirles algo con respecto a este dato, algo que es sumamente interesante. Pero también muy aterrador. Pues se menciona que el animal, era capaz de cambiar de forma, y que de hecho, cada persona lo veía de una forma diferente. Aunque no se sabe ni se establece con exactitud la especie de aquella temible criatura, todos concuerdan, en que no era un ser de este mundo. Según contaron, ese extraño ser había tomado a una joven y se la llevó arrastrando para después devorarla. Dijeron que ya era muy tarde para hacer algo por ella, así que optaron por correr a esconderse. Luego de esto, ni siquiera los hombres más valientes que iban entre el grupo, se atrevieron a enfrentar al animal. Y con esto, la esperanza estaba perdida. Nadie se atrevía a hacer nada. Lo único que pensaban hacer, era seguir encerrándose por las noches, hasta que esa aterradora criatura quedara satisfecha y se fuera. Pues pensaban que así como llegó, se iría, de repente. De hecho, esto funcionó por algunos días, pues ya nadie más desapareció. Pero, entonces, ocurrió lo más escalofriante de todo. El animal, empezó a invadir las casas para sacar a las personas, y comérselas. No importaba que tan segura fuera la vivienda, esa cosa al parecer tenía una gran fuerza, y era capaz de derribar muros y puertas. El horror colectivo estaba en su punto máximo. Todos estaban desesperados y no sabían qué hacer. Y entonces, finalmente sucedió. La leyenda cuenta que durante una fatídica madrugada, el animal se dirigió hasta la casa de Don Pedro. De alguna forma se las arregló y entró al cuarto del pequeño Fernando, quien estaba durmiendo profundamente en ese momento. Lamentablemente esa cosa tomó al niño, y se lo llevó para después devorarlo. Don Pedro Carvajal, enfermo de rabia y de tristeza, comenzó a recorrer las calles gritando que ofrecía como recompensa una inmensa fortuna, y la mano de su hija, a aquel que le diera muerte a la bestia que había devorado a su amado hijo, la misma que había asumido en el terror a todo Puebla. Muchos hombres valientes, cansados por las trágicas desapariciones que eran causadas por esa criatura, y motivados por obtener toda esa fortuna, y desde luego, a la hermosa Teodora, intentaron acabar con el animal. Pero tristemente, todos, todos fracasaron en el intento. Esto, hasta que Ignacio, dijo que se armaría de valor, y enfrentaría a esa temible criatura. Teodora le suplicó que no lo hiciera, pues tenía miedo de que el joven soldado, perdiera la vida como el resto de los hombres que habían desafiado a la criatura. Pero Ignacio, muy valientemente, le dijo que él sería capaz de enfrentar cualquier cosa, con tal de permanecer a su lado. Todo el tiempo, él había estado esperando el momento de demostrarle a Don Pedro Carvajal, que él era el indicado para estar con su hija, y acabar de una vez por todas con ese maldito monstruo, era la manera perfecta de hacerlo. Así que tomó una espada, y salió durante la madrugada en busca de la criatura. Pasaban las horas, e Ignacio aún no regresaba de su búsqueda para enfrentar al terrible animal. Se llegó el amanecer, y Teodora muy tristemente dio por perdido a su joven amado, pensando en que esa cosa, había acabado con su vida. Pero de pronto, a lo lejos en el horizonte, pudo verse la silueta del joven Ignacio, quien venía con graves heridas en todo el cuerpo, pero en su mano derecha, traía consigo ni más ni menos, que la cabeza de aquel aterrador monstruo, la cual, presentó como ofrenda a Don Pedro Carvajal. Los habitantes de la ciudad, se percataron de la gran y heroica hazaña que había realizado el joven soldado, por lo que todos le aplaudieron y le agradecieron por haber puesto fin a esa terrible pesadilla. Tras el acto de valentía, el joven fue nombrado como parte de la nobleza por el mismísimo virrey de la Nueva España. Por otro lado, Don Pedro Carvajal, al ver el acto de valentía y el nombramiento del joven como noble, cumplió su palabra, y no dudó en aceptarlo como parte de su familia, y concederle la mano de su preciosa hija. También, como reconocimiento, Don Pedro no solo le dio su bendición para que se casara con Teodora, sino que también le obsequió la vivienda en cuyo marco de acceso, mandó a tallar en piedra la gran hazaña que el joven había realizado. Y tras este acontecimiento, aquel mítico edificio, obtuvo el nombre de, la casa del que mató al animal. A pesar del paso del tiempo, la casa del que mató al animal, conserva intacta su fachada de estilo gótico, que orgullosamente muestra escenas talladas de la batalla de Ignacio, contra aquel aterrador monstruo. Hoy en día, esta gran edificación, pertenece a las instalaciones del periódico, El Sol de Puebla, el cual, aún conserva el majestuoso reconocimiento. Este lugar está ubicado en el número 201, de la calle 3, oriente, en Puebla de Zaragoza. Tú puedes ir a visitar el lugar si así lo deseas. Sin duda, es un recordatorio de los oscuros días que vivieron los habitantes de Puebla, hace muchísimos años. ¿Qué te ha parecido esta leyenda? ¿Crees que realmente haya existido esta mítica criatura? ¿O simplemente se trata de una historia para entretener a la gente? Estaremos leyendo tus respuestas en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedas hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto, te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!